bienvenido mi gente de youtube y bueno mi gente te de la bienvenida si eres primera vez que en mis vídeos mi nombre es rafucho así se me conoce en este canal y bueno mi gente quédate conmigo porque te voy a hablar de un mega aplicativo que tanto de que hablar tanto aquí en brasil como en venezuela porque acontece que con este aplicativo puedes enviar alimentos o medicinas estando aquí en brasil así como lo estás escuchando y lo más interesante este aplicativo mi gente que lo que compres a través de él te lo llevan a la puerta de tu casa allá en venezuela así que quédate conmigo hasta el final porque el vídeo va a estar cargado de mucha información y sé que te va a ayudar en el transcurso de tu vida muchas cosas han cambiado los tiempos cambian quizás cambiaste de casa de peinado de forma de vestir y quizás hasta de forma de ver la vida y sabemos que hay cosas que siempre permanecen iguales como la cara que pones cuando no te gusta algo o la miradita cómplice con tu abuela para que te ayude a convencer a tu mamá el amor de abuelos y también sabemos lo difícil que puede resultar decir me voy y es que hay cosas que se mantienen en el tiempo y el amor real es una de ellas por eso estamos convencidos de que siempre encontrarás la manera de devolver un poco de ese gran amor a tus heroínas y que mejor forma que a las puertas de su casa bien mi gente estamos aquí en el videazo en verdad que es muy gracioso del aplicativo porque el aplicativo el nombre se llama coco así como lo estás escuchando coco y con este aplicativo mi gente en verdad que es una bendición porque estando aquí en brasil puedes comprar alimentos medicina y a través de él todo llega allá en venezuela así que tú compras aquí y la gente allá del aplicativo se encarga de llevar esa compra hasta la puerta de tu casa allá en venezuela simplemente necesitas registrar tener ya te voy a mostrar el aplicativo pero ante eso quería hablarte y darte algunos consejos en cuanto al aplicativo porque en verdad el aplicativo es bueno a la vez y malo a la vez bueno porque puedes hacer una compra de medicina o alimentos y te va a llegar a venezuela y malo porque el aplicativo en verdad tiene precio muy caro así que si vas a utilizar este aplicativo te recomiendo que lo utilice solamente para una emergencia por ejemplo si tú tienes un familiar que está necesitando de una medicina y allá en venezuela no se consigue o no tiene el dinero en ese momento para comprar la medicina tú lo puedes hacer a través del aplicativo de coco es una ayuda porque en ese momento vas a resolver porque una emergencia pero en verdad te vas a dar cuenta que cuando estén en el aplicativo es muy caro ahora la forma de pago de este aplicativo en coco es por paypal se le y también puedes pagar una tarjeta de crédito débito estando aquí en brasil así que mi gente quería hablar de estos consejos antes de que puedas conocer el aplicativo para que sepa de que es bueno solamente para emergencia así que voy a la pantalla de mi teléfono para que puedas conocer un poco más de este aplicativo llamado coco bueno mi gente estamos aquí en la tele mi teléfono vamos a ir rápidamente a ubicarnos en la play store de tu teléfono nos metemos en la play store de tu teléfono y para buscar el aplicativo buscamos poco mercado bien una vez que estemos aquí como pueden ver el aplicativo es verde con blanco su logo una vez que estemos aquí les va a salir ustedes instalar como ya yo lo tengo instalado no vamos a ir directamente al aplicativo y le damos aquí en abrir una vez que estamos aquí en el aplicativo de coco mercado tiene varias opciones mi gente entonces este si le damos aquí en la esquinita vamos a ver que nos sale sale la información de mi perfil y dice los beneficiarios yo agrego ahí por ejemplo los datos de mi familia mi tarjeta mi tarjeta de crédito o débito y aquí también hay información pregunta que las personas hacen también les puedes mandar mensajes a ella hablar con ellos todo el tipo de duda el aplicativo te lo aclara aquí en esta parte del perfil bien mi gente algo interesante que le quería mostrar es que por ejemplo nos ubicamos si yo vivo por ejemplo yo vivo en maracay seleccionamos la ciudad maracay y un ejemplo que yo viva en maracay 23 de enero y podemos ver de que el aplicativo estamos ubicado ya en la ciudad donde vivimos y el aplicativo nos da varias opciones supermercado farmacia juguetería este bodegón carnicería electrodomésticos regalos postres frutería frutería entonces vean la variedad de productos que tiene este aplicativo así que si tú le quieres regalar a tu familia estando aquí en brasil este que si comida que si medicina que si juguete para tus hijos este postre le quiere mandar hacia una parrilla lo puedes hacer aquí a través de este aplicativo mi gente lo bueno es que tú compras aquí en real y ellos te lo mandan a tu casa a la puerta de tu casa por eso que demuestra te pide que marque la ciudad donde vive y a dónde quiere llevar eso esos productos que tú pides a través de él bueno ya supimos cómo ingresar en el aplicativo ahora quería mostrar lo siguiente si un ejemplo yo quiero comprar un medicamento aquí me salen dos farmacias locater y farmacos entonces nos vamos a locater un ejemplo que yo quiera comprar atamer entonces nos metemos aquí en en el atamer y aquí nos da la información de que sale 20 reais este atamer para seleccionar esto también le damos aquí en el botoncito donde dice más ahí está seleccionado y le damos en la parte de abajo donde dice ver carrito le damos aquí y aquí nos muestran de que te hemos seleccionado un atamer entonces nos vamos a la forma de pago aquí vemos de que hay varios métodos de pago algo que le quería mostrar cuáles son los métodos de pago vamos a ver qué nos dice los métodos de pago son los siguientes paypal y celé y también podemos agregar aquí nuestra tarjeta de crédito o débito entonces la forma de pago mi gente de este aplicativo es paypal celé tarjeta de crédito o débito nos vamos aquí y quería mostrarle algo interesante también como yo le dije al principio que este aplicativo es bueno y yo personalmente lo utilizaría para una emergencia porque vemos los precios mi gente que son demasiado caros por ejemplo el producto me cuesta 20 reais pero con el envío tengo que gastar 23 reais de más entonces este envío me salen dólares 9 dólares con 26 centavos de dólar que aquí en brasil serían 43 reais aquí vemos de que es un precio demasiado caro solamente un atamer para poder comprar un atamer allá en venezuela se necesita de 43 43 reais o sea 9 dólares con 26 por eso que digo tenemos que ser sabios en utilizar este aplicativo porque en verdad los precios son muy caros nos regresamos aquí ahora nos vamos a la parte de los alimentos y nos vamos a supermercados el supermercado nos muestra tres opciones la de ademas del delica leg de licatec perdón delicatec me muestra dos opciones delicatec y la de ademas a esta otra aquí hiper market venezuela hipermercado el líder tu punto marker entonces aquí muestra varias opciones donde tú puedes comprar un ejemplo si me voy a la diadema este vemos que me muestra ya los productos de comida algo también que le quería comentar es que ellos también venden por combo por ejemplo si usted quiere comprar un combo a su familia lo puede hacer también venden harina pan venden también huevos individual carne individual fruta verdura todo individual también es como usted quiera comprar si en combo o individual el de papel higiénico jamón refresco licores en verdad que este aplicativo es muy completo tiene jamón tiene queso pan y mayonesa tiene acción tiene de todo mi gente lo que ustedes quieran buscar y si usted se mete aquí en el aplicativo lo más vendido aquí le muestra los combos o los productos más vendidos a través del aplicativo entonces vemos que en verdad este aplicativo una maravilla porque si le queremos regalar algo a nuestros familiares estando aquí en brasil lo podemos hacer otra cosa mente que le quería hablar que el aplicativo también funciona para todos los países donde usted esté si usted está en chile en perú en ecuador está en colombia está en méxico está en eeuu está en españa donde cualquier país del mundo usted puede descargar este aplicativo y puede comprar con su moneda local donde usted viva así que el aplicativo de verdad que es buenísimo en verdad que es buenísimo porque nos ayuda a nosotros los extranjeros para poder ayudar a nuestra familia allá en venezuela si queremos comprar alimentos medicina lo que queramos ellos usted hace la compra y ellos le van a llevar estos productos a la puerta de su casa allá en venezuela en verdad que es de gran ayuda nosotros para nosotros los extranjeros y para nuestros familiares que están allá en venezuela y bueno mi gente si tienes alguna duda alguna pregunta no olvides preguntarme aquí en la parte del vídeo quise mostrarte este gran aplicativo porque sé que se será de gran ayuda para ti donde quiera que estés no olvides seguirme en mi instagram y no olvides suscribirte a mi canal en la parte de abajo este vídeo en el botoncito rojo porque es totalmente gratis y se viene mucho contenido más y mi gente dale like ahí a la manito a este vídeo para que youtube pueda recomendar este vídeo a muchas personas más y se pueda regalar la información de este hermoso aplicativo que descargar la app de coco porque consigo de todo para consentir a mis padres en venezuela alimentos medicinas y más porque lo llevan directo a la puerta del hogar porque puedo pagar desde cualquier parte del mundo con tarjeta de débito crédito cel o paypal porque puedo hacer seguimiento de mis pedidos porque cuido a mis familiares mayores que tanto lo necesitan y tú que esperas para vivir la experiencia